Digo ves, nunca se sabe, porque digo que no hay algo que decir Yo soy un asoquista, con mi cuerpo un egoísta Tienes puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero en quien no quiera Tienes puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Tienes puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera